Integrantes del Comité de Desayunos Escolares de la Escuela Secundaria Técnica 71, Ezequiel Burguete Farrera, ubicada en la colonia Las Palmas, electricistas de Tuxtla Gutiérrez, denuncian que los directivos de dicha institución los echaron a la calle. La problemática que estamos presentando desde octubre es la negatividad de dejarnos entrar a la escuela, a dar los recursos, los insumos que nos da el DIF. Nos cerraron las puertas desde octubre, no nos dejaron pasar y tuvimos que entregar aquí en la calle. Aseguran que los directivos de la institución pretenden entregar a otros los insumos enviados por el sistema DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, situación que aseguran no deben permitir. Teniendo los insumos en la calle cuando son productos que debemos de resguardar, que no toque piso porque son cosas que nos marca el DIF. Estos insumos es un programa de desayunos calientes, pero por la pandemia el DIF nos permite hacer entrega de despensa, que es una bolsa con cinco productos, que así no los marca. Pero estos productos tienen que ser resguardados dentro de la escuela y a la vez embolsados también y entregar a los papás. Aquí se lleva un orden, conforme lista se les da una despensa a los padres de familia, porque aquí son 1.200 alumnos, pero el DIF no nos da la cantidad para 1.200 alumnos. Es mucho, muy grande la escuela y claro nos los marca que nos da para una porción. Esa porción nosotros la tenemos que distribuir hasta donde más podamos. Los desayunos escolares siempre han sido un apoyo para nosotros como padres, para nuestros hijos. Pienso que es una buena ayuda para lo económico, lo familiar. La situación persiste desde el pasado mes de octubre de 2021, fecha desde la que han tenido que realizar el manejo de los alimentos y su entrega en la calle. El año pasado pusimos la demanda ante derechos humanos, porque el que nos negó la entrada fue el profesor Modesto Barrientos Vázquez, que aquí el detalle es que no hay director, está ausente por enfermedad y su director está ya jubilado. Entonces, al no haber una autoridad, ellos hacen a que nos neguen la entrada. Esta vez nos negó la entrada de la misma manera el mismo maestro Modesto Barrientos, la profesora de la parte sindical Elizabeth García Juárez y la presidenta del Comité de Padres Desayunos, la señora María Guadalupe Montes Córdoba, nos negaron la entrada, que no podíamos entrar porque para ellos dicen que no estamos haciendo la entrega debidamente. Y otra, que como no hay una autoridad, no hay quien les firme a nosotros de recibido. Apenas el pasado 21 de febrero del 2022, realizaron la descarga de alimentos e insumos en la calle, a las afueras de la institución, a la que no pueden tener acceso. Lo que ya nosotros queremos es que ya las autoridades tomen cartas en el asunto, porque por parte de derechos humanos hubo respuesta. Nos dijeron que lo tornaron a secretaría, de secretaría lo tornaron al departamento. En el departamento está el profesor Juan Jesús Guillén Micelli, que es el director general de secundarias técnicas, está el profesor Jorge Guzmán, quien es jefe del departamento de secundarias técnicas, está también el supervisor José Isabel Salas García, que es el supervisor de zona, y quien sí ahorita, él es el encargado de la escuela, pero no nos dan ninguna respuesta. Bueno, yo pienso que solo es cuestión de que se puedan poner de acuerdo entre ellos y se puedan arreglar la situación. Yo creo que eso es uno de los temas que se pueden mejorar, yo pienso. De lo anterior, también ya dieron visto a Gaspar Lacunza Ramírez, director de seguridad alimentaria del sistema DIF de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.